Te damos la bienvenida a Beniaméricas. En este video conocerás en líneas generales los aspectos más importantes de la plataforma líder en inteligencia de negocios de Latinoamérica. Con nuestras herramientas podrás encontrar oportunidades y desarrollar tus negocios en los principales países de la región, desde México y el Caribe hasta la Patagonia. Nuestros expertos en terreno te darán a conocer información clave sobre miles de noticias compañías, proyectos y contactos relacionados a las industrias de petróleo y gas, minería y metales, energía eléctrica, infraestructura, servicios financieros, tecnologías de la información y la comunicación y muchas más. Comencemos. Lo primero que verás al entrar a la plataforma será el Dashboard, que es la página de inicio donde nos encontramos en este momento. Aquí consolidamos y personalizamos toda la información que quieres recibir. Por ejemplo, si configuro este widget de noticias, puedo irme a los filtros y elegir uno o varios de los nueve sectores que cubrimos en Beniaméricas. En el lado izquierdo de la plataforma encontrarás todos los productos con los que puede contar tu suscripción. Comencemos por explorar la sección de noticias. Son artículos que te van a permitir saber lo que está ocurriendo en tu mercado. Podrás conocer novedades sobre proyectos, reformas, acontecimientos políticos con impacto comercial y mucho más. Los artículos se actualizan todos los días con contenido original de Benaméricas y de más de 3.000 fuentes provenientes de todo el mundo con cobertura en Latinoamérica. Todo el contenido que verás en esta sección se va a adecuar a los filtros que coloques. Puedes encontrar resultados por país, sector, tema, palabras clave y más. Entremos a un artículo para conocer lo que tiene para ofrecernos. Dentro de un artículo como este, por supuesto, vamos a encontrar el cuerpo informativo, pero si nos fijamos, en la parte derecha podemos conseguir proyectos y compañías relacionados que son mencionados. Vamos a conocerlos. En la sección de proyectos también podemos aplicar filtros para encontrar resultados específicos. Vamos a aplicar un filtro de zona geográfica y escribir una región específica. La información se nos va a mostrar en una lista de resultados. También podemos cambiar a la vista de mapa y podremos visualizar la ubicación exacta de cada proyecto, lo cual es muy útil para tomar en cuenta en la logística de tu estrategia comercial. Asimismo, también podemos hacer clic en Insights para obtener un resumen en gráficos de los resultados. Podemos conocer el monto de proyectos dentro de la región seleccionada, generalidades sobre los CAPEX y la cantidad de proyectos por etapa. Volvamos a la vista de lista y filtremos por estado del proyecto. Para este ejemplo, nos interesan aquellos proyectos activos. También aplicaremos un filtro para ver proyectos del sector de minería y metales. Ahora ingresaremos a uno de los resultados para ver el perfil de proyecto al detalle. Si entramos en el perfil de este proyecto, podemos conseguir la ubicación en el mapa a la mano derecha. Un poco más abajo veremos los datos clave que contienen información sobre el nombre completo, estado actual, tipo de propiedad, tipo de proyecto, CAPEX, vida útil y descripción. Aquí en el medio podrás ver un sumario de sus operaciones, últimas noticias e hitos. Los hitos son información exclusiva recopilada por BN Américas en contacto con los responsables del proyecto. Más adelante puedes ver una especie de carta Gantt con las etapas del proyecto que se actualizará a medida que avance. Conseguirás una lista de productos y servicios requeridos, ideal para proveedores que buscan nuevos clientes en la región. Por supuesto, podrás ver las compañías relacionadas con una descripción de su rol dentro del proyecto. Podrás visitar cada uno de estos perfiles de compañías para conocer los contactos de cada una. También podrás conocer los proyectos relacionados a los que podrás acceder. Conoce los contactos de este proyecto con sus emails y número de teléfono. También puedes visitar sus perfiles para conocer más. Luego verás los sets de datos relacionados con su respectiva fecha de publicación. Por último, encontrarás una lista de los principales trabajos que se desarrollan al interior del proyecto y los documentos originales disponibles para descargar desde nuestra plataforma. Si, por ejemplo, necesitas el contacto de una persona relacionada que no está en este perfil, puedes usar el botón naranja Pregúntanos para solicitarlo. Nuestro equipo lo averiguará por ti y te dará una respuesta a más tardar cuatro días hábiles. Ahora conozcamos a las compañías que forman parte de nuestra base de datos. En nuestra base de datos tenemos decenas de miles de empresas con operaciones en Latinoamérica. La mayoría de estas están relacionadas a un proyecto. Filtremos los resultados primero, por país. También podemos agregar más filtros para ver resultados más específicos. Agregaremos el filtro de sector. También podemos agregar el filtro de tipo de compañía. Como verás, existe una gran cantidad de filtros que nos van a permitir encontrar información más precisa. Veamos cómo luce un perfil de compañía por dentro. A la derecha del perfil podemos ver el logotipo. Un poco más abajo, información general de la compañía como la página web, dirección y datos de contacto. Aquí podemos ver una descripción sobre a qué se dedica esta empresa. La información clave que te podría interesar la encontramos aquí abajo. En la sección de contactos, si le das clic al símbolo de más, aparece el email y número de teléfono de esta persona. Además, puedes conocer qué cargo desempeña. Si las tiene, también podrás ver las empresas subsidiarias y accionistas con su respectiva información. También podemos ver todos los proyectos que está llevando a cabo esta compañía. Por último, encontraremos las noticias y reportes relacionados. Ahora conozcamos otras secciones de la plataforma que van a complementar lo que ya conoces hasta ahora. Los sets de datos es una sección que contiene gráficos actualizados por temáticas relacionadas al precio de determinados bienes, evolución de costos, capacidad, demanda y más. Algunos con enfoque local y otros con enfoque regional. Puedes ver la gráfica interactiva, descargarla en un Excel o guardar la imagen para que puedas usarla en tus presentaciones. Los reportes son documentos de análisis de nuestros especialistas que se publican mensualmente con una temática distinta. Los reportes te permitirán analizar el mercado y el impacto de las decisiones políticas a gran escala en industrias como minería y metales, energía eléctrica, petróleo y gas, infraestructura, banca y tecnologías de la información y comunicación. Por supuesto, todo lo que acabamos de ver lo puedes agregar a tu dashboard para mantenerte al tanto de las últimas actualizaciones de tu industria. Estamos convencidos de que en Benioaméricas encontrarás las oportunidades de negocio que estás buscando. Es momento de que comencemos. Benioaméricas. Conectando oportunidades.